¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido buddy! ¡Feliz cumpleaños a ti! Buddy Balastro es un reconocido chef de la pastelería Carlos Bakery y conocido principalmente por su programa K-Boss y en el día de ayer 3 de marzo estuvo de cumpleaños y como era de esperarse sus fanáticos estaban a la expectativa del pastel que le harían para festejar sus 46 años a través de sus redes sociales el pastelero compartió el momento en el que su querida esposa Lisa Balastro y estaba decorando y ultimando los detalles del pastel del K-Boss también se pudo observar la felicidad de Balastro al poder compartir este hermoso día con su familia principalmente con sus hijos y sus hermanas que son parte fundamental en su vida y el motor de él para salir adelante a pesar de todas las adversidades por otro lado a través de su cuenta de Instagram Lisa Balastro le envió un mensaje de felicitación a su esposo donde comentó lo siguiente hoy te celebramos Buddy Balastro a tu cumpleaños al hombre más especial en mi vida atesoro cada momento contigo y es fácil admirar y apreciar a alguien que da tanto a nuestra familia como tú te quiero nene fueron las palabras que le dedicó su esposa con una imagen de él junto a la decoración que le hizo su familia a usted y y Gracias por ver el video.